Madame. No pasó nada, Peter. ¿Perdón? Solo fui al estacionamiento a tomar un poco de aire nada más. No le estoy pidiendo explicaciones, Madame. Ay, que no quiero que se malinterprete mi ausencia. Más bien yo quería pedirle permiso para ir a la casa. Vamos a la casa, sí. Necesito un coñac. Yo le preparo su coñac y un tomatodo. ¿Qué estás diciendo, Peter? Madame, escúcheme, por favor. Ya. Es una locura, pero no estoy soñando. Me siento como quinceañera. Ay. Vamos, dale un chifón, por favor. Dale un chifón, chato. Dale un chifón. Seguro se va a buscar a la señora Francesca porque ella se ha convertido en su consejera sentimental. Chalo, yo creo que mejor le llevas tu chifón al platanazo nomás, ¿sabes? No, no. Mi misma sentió a pesar, ¿eh? ¡Los, no te traigo una calientita! La tía Valini se ruso a mi guiata con el ocho chifón. ¿Qué pasa? 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 Madame, usted me está malinterpretando. Ya no estoy en edad de recibir sermones. ¿Sermón? Yo no tengo por qué darle ningún sermón. ¿Cómo? No. ¿Vengo a la casa después de pasar una noche inolvidable con... con mis compañeras de colegio? Te encuentro en medio de la sala diciéndome ¡Qué vergüenza! Con un tono de voz que no te voy a tolerar, Peter. Lo decía por mí. Por el bochornoso incidente en el que involucré a toda su familia. No debí mentir sobre mi posición social. Y mucho menos que esa mentira crezca como una bola de nieve. ¡Ah! Muy mal. Estuviste muy mal, Peter. Sí. Fue una falta muy grave. Y vengo a presentar mi carta de renuncia. ¡Por favor, Peter! Acepte mi renuncia. Mañana mismo llamo a Giro para que ocupe mi puesto. Giro es un excelente profesional, pero... me marea con sus volteretas, sus apariciones intempestivas. Peter, no voy a aceptar tu renuncia. Pero es que... Peter, todos entendimos que estabas bajo presión. Y tal vez tu modo de reaccionar no fue preciso, pero ya lo olvidamos, Peter. Esta es tu casa. Perdón por armar todo este contubernio. Todos lo entendimos. La única que está un poco confundida es Isabela, pero... ¿Cómo te fue con tu hijo, Peter? Ah, ah. Bien. Muy bien, sí. ¿Es lo único que me vas a decir? La voy a aburrir. No me vas a aburrir, Peter. Siéntate. Es tarde, Madame. No tengo sueño. Madame es... maravillosa. ¿Qué mujer? Lo que siento por ella crece día a día. Peter, papá. Tendremos que acostumbrarnos a la idea. ¿Qué quieres, Bruno? ¿A dónde fuiste? ¿A ti qué te importa? Me importa muchísimo. Mira, Francheca, yo no nací para ser cornudo. Y hace tiempo que noto un brillo extraño en tu mirada. Y si piensas que ahora vas a empezar a llegar tarde a esta casa cuando te dé la santísima gana, ¡equivocas! Claro, a la señora no se le puede decir nada. Se deshace de la oposición. Esto me parece en métodos fascistas, ¿sabes? Uhhh... Missus. Subtítulos en el canal. Chau. 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 Chau.